Mañana o mañana me voy a ir, pasando, pasando voy a morir Con eso, con ese tema, con eso, con ese tema Mañana, 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 Señores, chicas, aprendan a bailar guayno, a ver, a ver, chicas. ¿Qué dice su madre? ¡Eso! ¿Ese saltito? Mañana, mañana me voy a salir, pasado, pasado, voy a morir. Con ese, con ese te quedarás, con ese sonso te quedarás. Mañana, mañana me voy a salir, pasado, pasado, voy a morir. Con ese, con ese te quedarás, con ese sonso te quedarás.